Bienvenido a N Si, yo también quería subir un video de N Y bueno Les explicaré truquitos Para cuando jueguen con Kars O sea Es alto truquito ¿Oro? Ya a ver si le hago el ataque de la R A ver qué le falta Se destripa Bueno, no Ay, no Pero, truquito, ¿no? Así Y bueno Ese es el video que les quería enseñar Hay un truquito con cars Así que Déjenme poner una imagen Imagen A ver Ya, ya, ya Eliminar Seguro que quiere eliminar imagen Sí Bueno, ese era el truquito que les quería enseñar con cars Así que Bueno Chau A ver A ver si trato de... Quiero tratar de bullear a Hayato Hay que salte como por toda la eternidad No sé qué hacer más No No, no salió Pero bueno Ahora sí Chau Espera Espera Voy a hacerlo de broma Me tengo un bumi No ¿¡Tú soul! No 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 ¡Gracias!